Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Descubriendo la Felicidad, donde escucharás temas que te ayuden a descubrir la extraordinaria persona que eres. Hola, ¿cómo estás? Espero estés disfrutando de este maravilloso domingo y con mucho calorcito, ¿verdad? Bueno, pues yo estoy súper contenta de estar aquí contigo, ya lo sabes, contenta, feliz de estar aquí contigo y compartirte temas que nos ayuden a descubrir la maravillosa persona que somos. Y bueno, pues te voy a contar un poquito de la historia. Sabemos que este día, por la tardecita, por la tarde noche, vamos a tener los Óscares. Y se me hizo algo súper importante. Me gusta como que investigar, saber de los temas que vamos a ver día con día, o me gusta seguir aprendiendo. Y por eso el día de hoy te voy a compartir un poquito de esta historia de los Óscares que se me hizo súper importante. Bueno, en el año de 1929, bueno, sabemos que es en Estados Unidos donde se hace este evento de los Óscares, donde hay mucho glamour, ¿verdad? Mucha, mucho glamour, muchas chicas guapas, chicos guapos. Y bueno, se me hace súper interesante. En 1929, se terminaron, se terminó de hacer la academia donde se, por eso se, se, se entregan estos premios Óscares. Y el equipo de, de, de directores que, que dirigen la academia, que inventaron y que dijeron, pues vamos a hacerla, se reunieron para, para este, para tener conversación de cómo iban a poder premiar a las personas, a los directores, de acuerdo a las películas que iban haciendo. Y entonces entre, pues ahora sí, te estoy contando esto de acuerdo a como yo lo entendí, mi forma de expresar, ¿eh? Se reunieron y empezaron a, a, a tener esta, esta polémica de cómo van a, cómo van a premiarlos. Y bueno, en esa premiación salió, bueno, pues vamos a, vamos a hacer este, vamos a regalar, regalarles una estatuilla y va, este, todos aceptaron y entonces a la persona que se iba a dedicar a, a, a diseñar o cómo iba a ser este, este premio que se les iba a dar a la, a los directores, pues lo empezó a diseñar y se lo compartió al, al este, a este escultor, le compartió la idea y todo. Entonces, para eso, la idea era de que se iba a ser una persona siendo hombre, que, eh, con una espada y parado en un rollo de, de película, de, en aquel entonces. Y, pues así fue, le dio la idea al escultor y el escultor, no van a creer, eh, eligió a un mexicano, a un director mexicano que se llama el Indio Fernández, que es un director muy emblemático que aquí en México, él fue el modelo para la estatuilla del Oscar y de este premio que hasta ahorita a la fecha, pues sabemos, pues se va a entregar y bueno, para mí por eso era como que importante compartirte esto y bueno, total, así pasó, él fue el modelo y que, y, y este, este personaje regresó a México y fue muy importante como director aquí en México. Y bueno, ya pasando, pasando un poquito a otro tema, empezaron a, 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 este, a reunirse y año con año empezaron a, a dar el premio del Oscar. Entonces, pues se preguntaba cuál era el nombre del Oscar y le preguntaron a la bibliotecaria de la academia y entonces la bibliotecaria compartió, eh, una pequeña reseña, historia que, que fue, que cuando a ella le, le, le enseñaron la estatuilla, eh, este premio, ella compartió que, que dijo, oh, se parece a mi tío Oscar y por eso supuestamente era el nombre que, que en aquel tiempo tenía el, el, la estatuilla. Y, pues posteriormente entrevistando a esta, a estos personajes que se habían reunido y que, y que, y que se reunieron para compartir cómo, cómo iba toda esta cosa de, de, de los premios, él compartió que el Oscar salió de un chiste. Entonces, por eso es de que, de que tiene su nombre de Oscar. Pero, nada más ellos lo sabían. Ellos sabían que el premio se llamaba Oscar, no lo compartían al público. Y, posteriormente, tuvieron que pasar diez años para que entonces, en el año de mil novecientos treinta y nueve, este, el día que se iban a entregar nuevamente los premios, ese día bautizaron al premio Oscar como Oscar. Y, bueno, pues para mí se me hizo muy, muy, muy importante. Digo, es algo que no, no nos, este, no nos damos tiempo de investigar y que, la verdad, pues tampoco no, no, como que no le damos tanta importancia a todo lo que, lo que se va, lo que van logrando. Y, aparte, es algo muy importante, bueno, yo te comparto para mí que me siento muy orgullosa de los mexicanos que están, este, nominados para poder ganar un premio Oscar. Y, y, y de todo lo que han pasado, como es Cuarón y Guillermo del Toro. Y, y no, y luego, aparte, en este, en este Oscar de, de esta película de Pinocho, del cual tuvieron que pasar quince años, quince años para que el año pasado ya estuviera lista la película y muchos, muchos la pudiéramos ver. Eso se me hace tan, tan importante y tan maravilloso. Y es algo de lo que siempre te, te, te comparto, los temas. ¿Quién tienes que ser para ser y tener? Y de eso, de eso, yo creo que de eso se trata el seguir, el seguir trabajando tu ser y descubriendo para que tú todo lo que hagas lo podamos lograr y podamos obtener el resultado que, que estamos buscando. Y, bueno, eso se me hizo tan importante y era por eso que te lo quería compartir. Y, pues, estoy emocionada. A ver, vamos a ver qué pasa de aquí a las seis de la tarde. ¿Qué pasa? Que, 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 si van, no, yo, yo decreto que van a ganar, que nuestros paisanos mexicanos van a ganar. Y, bueno, pues, ya, como te digo, estoy, estoy feliz de seguirte compartiendo. Algo que, que no te había, este, comentado, que, este, no, que no te había comentado ni compartido de mí, es de que, eh, soy consultora de Medicaid y que soy estilista profesional. Y, por eso, el día de hoy te voy a compartir algunos consejos para que cuides la piel de tu rostro. Ahorita, sabemos que ahorita ya el sol ya no es tan bueno para nuestra salud ni para nuestra piel. Y, por eso, es como que, no es como, es tan importante cuidarnos y precisamente que muchas veces, como también te he compartido, que vivimos en lo automático, que, que vivimos, este, sin darnos cuenta realmente qué es lo que pasa a nuestro alrededor y nos olvidamos de nosotros. El amor propio fácilmente lo olvidamos y, y, y cuando tú olvidas amor propio, te olvidas de ti. Y hay muchas, muchas actividades importantes, muchas cosas importantes que podemos hacer por nosotros. Y que lo importante es que empiezas a trabajar en ti, empiezas a trabajar, a descubrir, empiezas a ver el amor diferente, a poderlo transmitir. Eso es desde el amor. Tú puedes transmitir todo, todo, todo desde el amor. Pero si tú no te, no te amas a ti mismo, no comprendes qué te hace falta, pues va a ser muy difícil que tú puedas compartirle a otros seres queridos lo que realmente tienes. Es, 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 luego, es, en esa cuestión es cuando, cuando, pues por eso salen problemas de papá e hijo, de, de, de esposo y esposo, de que no tienen esa comunicación que realmente sea con amor. Y bueno, por eso te digo, que es tan importante amarnos y cuidarnos nosotros. Y desde este punto, desde qué pasa con nuestra piel. Y te lo comparto porque a lo largo de, de, de algunos años, de aquí para acá, de ahí, de, de he descubierto muchas cosas que, que este, que pasa con nuestra piel. Y más ahora que también ya estoy en, en esta empresa maravillosa que es Medicaid. Y bueno, sabemos que este, sabemos que muchas personas utilizan una crema. Tú vas al centro comercial y te compras la crema para, pues para ti, ¿no? Pero realmente no tienes la conciencia de qué crema es la que puedes utilizar. Y sabemos que debemos utilizar crema hidratante porque, bueno, pues así la mercadotecnia, las personas que, que te pueden, este, que te pueden dar información, pues te hacen comprar las cremas. Pero realmente es importante, es importante tener, este, hidratarnos nuestra piel, pero no utilizar la misma crema que utilizas para tu piel, del cuerpo, que la utilices para tu cara. No, no es lo mismo. Aparte porque tu cara, la piel de tu cara está más expuesta al sol y se necesita que tu, que, que esas, esas cremas estén especializadas y preparadas para, para poderte cuidar. Esa es una. Y la otra, muchas veces ya vemos nuestra, nuestra pielecita de nuestra cara que ya, ya está bien dañada. Y lo primero que, que se te viene a la mente, no, pues te empiezas a hacer tratamientos, el peeling, vas, este, a que, a que te hagan, este, limpieza profunda y todo eso. Pero aquí lo importante es de que pre, de que prevengas eso, de que empieces a cuidarte con conciencia desde el amor. Recuerda, si tú empiezas a amarte y a quererte desde el amor lo vas a hacer. Y es eso, es eso lo importante. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vamos a empezar. Lo primero es ser constante. Híjoles, y eso muchas veces también se nos olvida, se nos pasa. Ser constante. O sea, tú compras tu cremita, tú compras tu rutina del cuidado de la piel y muchas veces lo dejas. Y te lo digo porque he conocido a muchas mujeres que, que me comparten, híjoles, ya tengo mi crema ahí desde hace como tres, cuatro meses y no lo ocupo. Y pues es eso, porque siempre te he compartido que primero te sientes, te tomas un cafecito contigo y a ver qué es lo que pasa contigo y qué te podría faltar. Y bueno, si estamos hablando del cuidado de la piel, a ver, creo que no me cuido, me hace falta algún tratamiento. Y es desde ahí, cuando tienes esa conciencia de que realmente es importante cuidarte, yo creo que la constancia sigue y empiezas a visualizar, ah, pues me gustaría, no sé, yo así viajo, ¿verdad? Que cuando esté más grande, mis hijos, mis nietos me vean feliz, me vean contenta, aparte me vean, pues, de acuerdo a mi edad o a lo mejor hasta más joven, ¿no? Y si pensamos con esa conciencia, pues empiezas a tener esa constancia de empezarte a cuidar, porque eso es amor, el que tú estés bien para los demás y para tus hijos, para tus nietos, ¿te imaginas? Y otra de las cosas, empezar a romper estas creencias de que tú por ser hombre no te puedes cuidar. Tú por ser hombre, este, no puedes utilizar cuidados de la piel, ¿por qué? Porque recuerda, o sea, las creencias que todavía están y que, bueno, ya las descubrimos, pero la estamos trabajando, estamos trabajando esas creencias en las cuales un hombre, pues, no debe de llorar, no se debe, como, o sea, si tú ya te empiezas a cuidar, ay, no, pues, qué tipo de hombre eres, y entonces esas creencias son tan importantes, empezarlas a romper. Tú también, tú también tienes piel, tú eres un hombre, debes empezar a cuidar tu piel, o sea, no, no importa qué. Aquí lo importante es amarnos, amarnos y cuidarnos desde ese punto, o sea, desde tener esa conciencia que, pues, no pasa nada, que si tú empiezas a cuidar tu piel, tú como hombre, y, pues, cuidarla de acuerdo a tu tipo de piel, y ahora más que nada también que ya los climas ya son muy drásticos, ya, este, ya sabemos que el sol, como te digo, ya no, ya no es tan sano para nuestra piel, pasa tan rápido la epidermis, paladermis, que, que ya no permite, este, que el colágeno, poco colágeno, porque también te quiero compartir que a partir de los 25 años dejamos de producir colágeno, y entonces nadie nos enseña, o no se nos hace como que tan importante eso, pero hoy por hoy sí te puedo compartir si todo lo hacemos desde el amor, podemos seguir encontrando, podemos seguir buscando desde el amor, porque queremos todo lo mejor para mí, para, para las personas que están a, a mi alrededor. Entonces, es desde ese, desde ese punto que yo digo que hay que empezar a romper a sus creencias, y empezar a cuidarte, empiésate a cuidarte. Ajá, y aparte, pues, es la prevención, porque muchas veces nos empezamos ya a aplicar cremas, ya cuando vemos nuestra piel, y si está, ay, creo que ya le hace falta hidratación, que creo que ya necesito un tratamiento, y no. Eh, de si, si empezamos a cuidarnos y a prevenir eso, yo creo que sería algo maravilloso, o más bien es algo maravilloso. El otro consejo es, conoce tu piel. Conoce tu piel, porque recuerda que no puedes usar la misma crema que tu hermana, que tu mamá, la misma crema que utilizas para tu cuerpo, la vas a ocupar para tu cara, no, porque todos tenemos diferente tipo de piel, entonces no podemos utilizar la misma crema, porque hay pieles secas, hay pieles grasa, y hay pieles mixta, entonces no podemos utilizar, utilizar este, la misma crema. Y, pues, o sea, te imaginas tú solito, sin investigar, haces daño a tu piel, si empiezas a agarrar una cremita de aquí, una cremita de acá, entonces ni la hidratas, o luego la resecas, y ahí empiezan los problemas de nuestra piel, ¿sí? El otro consejo es, limpia tu carita dos veces al día, que también, este, muchas veces, como les digo, eh, no, no damos esa importancia, y, y, eh, cuando empiezas a trabajar tu ser, empiezas a descubrir qué es lo, cómo eres, o sea, es, eh, aquí lo maravilloso es, y lo, y la magia que, que se genera es conocerte a ti mismo, esa es la llave a la felicidad. Eh, siempre te he compartido también eso, que es la llave a la felicidad. Entonces, empiezas a conocer profundamente qué es lo que te detiene y qué es lo que te motiva y qué es lo que te hace sentir triste. Entonces, desde esos, desde ese punto de vista, tú vas a empezar a tomar, no sé, hábitos, los cuales te van a poder ayudar a pararte temprano, a tener tiempo, a descubrir, o así, me dedico diez minutos para mí, porque me lo merezco. Y diez minutos es la magia para tu piel. Esos diez minutitos que te los dediques, que sientas cómo te estás aplicando el gel de limpieza a tu carita, y te estás dando masajitos porque te lo mereces, pues, eh, sigue, sigue, este, seguimos estando en ese conocimiento de esas sensaciones que, que nos hace sentir cuando realmente nos, nos amamos a nosotros mismos. Y, bueno, esta, te comparto que es tan importante eso, y te lo comparto porque al igual al estar, este, en este, en esta empresa o estar compartiendo que es tan importante cuidarte tu piel, hay muchas, muchas, este, personas que comparten y me dicen, es que no tengo tiempo. Híjoles, es que no, no es cuestión de, de eso. Cuando decimos no tengo tiempo es porque realmente no tenemos los hábitos ni tenemos la organización que poder, que en ese momento de, de cuidar nuestra pielecita lo necesitamos. Y sí, sigo diciéndote que hay que seguir trabajando nosotros y seguir aprendiendo para poder estar bien, para poder estar bien y seguir compartiendo. Entonces, ya, tú te lavas tu, al momento, en el momento que te lavas tu, tu carita por la mañana y por la noche, eso es genial, eso es genial, es genial ocupar un producto de acuerdo a tu tipo de piel. Recuerda, siempre, o sea, tú, si tú ya investigaste qué tipo de piel eres, pues probablemente, este, pues sí, órale, te vas y te compras, pues, ah, bueno, mi piel es grasa, me compro un jaboncito para, para este, para piel grasa y así también por la noche y así también por la noche. Entonces, es tan importante hacerlo porque sabemos que, que las cremas son especiales y aparte te voy a compartir, te digo que necesita nuestra piel, como está más expuesta a los rayos de sol y a la contaminación, pues, necesitamos cremas especiales. Y una crema especial por la mañana, agarras y te lavas tu carita por la mañana, vas a tener una crema hidratante especial que te cuide durante el día y tú vas a decir, ¿cómo me va a cuidar una cremita? Una crema te, te va a cuidar desde los rayos ultravioleta y te va a hidratar durante el día. Entonces, vas a comprarte una crema que te hidrate, te cuide durante el día. Y por la noche que tengas tu cuidado de limpieza, por igual, vas a comprarte una cremita. Todas las cremas son especiales, ¿eh? De mañana y de noche. Una crema, por la, por lo regular o más bien, todas las cremas que se utilizan por la noche, te hidratan y te reestructuran tu piel. Son las que te reparan tu piel, por eso es tan importante cuidarnos. Para mí se me hace, creo que la más importante, el cuidarnos por la noche. No dormirnos con este, con la contaminación, con, con lo, con los poros sucios de, de la contaminación del día que obtuvimos. Eso se me hace súper, súper, súper importante. Y aparte, bueno, es, se me hace importante, pero creo que también por las mañanas, eh, lavarte tu carita está genial porque durante la noche como trabaja, empe, eh, empezamos a sacar esas toxinas y por eso es importante lavarnos nuestra carita por la mañana, que aparte despertamos rápidamente al, al lavarnos nuestra carita. Eh, es, el, el otro consejo que te doy es, 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 es específicamente, sí, em, comprarte las cremas que vayan de acuerdo a tu piel. Ok, ya sabes que, que eres piel grasa, que eres piel seca, que, que eres piel mista. Ah, pues ya, ya te las compras de acuerdo a tu piel. ¿Y por qué? Pero esto, ¿qué crees? Esto ya va a ser como que más profundo, ya vas a ir, ya vas a comprarlas especialmente porque ya, ya se lo pediste a un especialista o porque hubo una consultora que sabía realmente cómo, cómo te iba, cómo te iba a, este, atender para poderte darte las cremas específicas para tu piel. Por eso es tan importante. Y ustedes no creen que, que esto, que, que aunque sea que tú digas, ay, es que es muy pequeñito, o sea, cómo lavarme, no se me hace como tan importante lavarme mi cara. Pues sí, sí es importante. Eh, porque nadie nos enseña, no hay ni escuela para cuidarnos, no hay escuela que te diga, es importante que te cuides, es importante que investigues, ¿no? La misma, tal vez la misma vida, las mismas circunstancias nos van llevando a esto. Pero, pero si tú tienes la información mucho más antes, tú empiezas a educar tu conciencia diferente y entonces la información te, te empieza a, este, a tomar acción y a actuar diferente. La, el otro consejo es, aplícate tu crema hidratante dos veces al día. Y es aquí donde te digo, ok, ya te lavaste tu carita. Por eso es, eh, la crema que, que, que ese día es, también debe de ser hidratante. El que tú investigues, el que tú, a lo mejor tu dermatólogo, el que, eh, eh, tu consultora te, te indique qué crema es la que te va a hidratar. Y por la noche por igual, qué crema es la que te va a hidratar. Y te, y te digo que por la noche es algo genial. Algo genial. Entonces, eh, pues aquí seguimos, eh, trabajando mucho nuestro amor propio. No, no, este, no lo dejes a un lado. O sea, no lo dejes que si ya lo escuchaste, ya lo escuchaste el día de mañana, nada más lo tengas como que en la nube de tu cabecita. No, actúalo. Por eso, híjole, es algo maravilloso que empiezas a descubrir. Y recuerda, recuerda, este, ustedes como hombres, hay cremas, cremas para ustedes, eh, cremas específicas para ustedes como hombres. Igual, o sea, cuídense su pielecita porque su piel también está expuesta al sol. Eh, ustedes también, su piel de ustedes también tienen daño, o sea, al igual a la de las mujeres. Pero nada más que esas creencias, son creencias limitantes que no nos dejan actuar de, ¿qué dirán? Y las mujeres pensamos porque somos mujeres, lo hacemos, pero no todas, ya les compartí que no todas lo hacen. El siguiente paso que también es muy importante, como les comparto, que muchas veces decimos, ay, estoy cansadísima, ya no hay tiempo para, para desmaquillarme ni cuidar mi piel. Y, ¿desde qué, desde qué punto nuevamente estamos? ¿Por qué no tiempo para nosotros? ¿Por qué estamos para más y no para nosotros? Entonces, es tan importante desmaquillarnos porque, como les, les comparto, eh, vienen nuestros poros llenos de contaminación, del maquillaje que utilizamos, eh, de este, de les, que te provoca el estrés, ¿no? O sea, el, cuando, cuando hay muchas chicas que, que están estresadas y por el estrés les salen, les salen, este, granitos, entonces, te imaginas que tanto no se contaminan nuestras, este, nuestros barritos que nos salen, que tanto no le hacemos de daño a nuestra piel. Y el desmaquillarte, no necesariamente que, que lo hagas así como tan agresivo. Hay productos, hay productos que, que son especiales para eso. Y a mí me encantan los productos que no, no contienen para desmaquillarme, no contienen aceite. Porque, bueno, aparte mi piel les grasa y al, y al, y al, este, y al ocupar productos para desmaquillarme, que no, que no contengan aceite, se siente rica la piel y, y no se siente como muy grasoso. Y, y, y aparte, este, el que, el que sigas, este, viendo tu pielecita, sigas conociéndola, es como un for me. Vas a empezar a poder tener cuidados. Ajá. Muchas veces, inclusive, tampoco tenemos el tiempo para vernos al espejo de tan, de tantas cosas que tenemos que hacer, como te comparto, mucho, estamos para todos, menos para nosotros. El otro es, cuida, de manera especial, el contorno de los ojos. Y sí, porque si ustedes se dan cuenta, la pielecita del contorno de los ojos es más delgadita. Y como el colágeno no, este, no, si, si dejamos de producir colágeno a los 25 años, y más aparte, nuestros cuidados no son tan sanos, no son, no son, este, tan amorosos para nosotros, pues el colágeno se nos acaba. Y si menos nos cuidamos nuestra pielecita, pues, ¿se imaginan? Esta parte del contorno de los ojos es la pielecita más delgadita. Entonces, ¿se imaginan las venitas delgaditas? ¿Qué tanto puede aportarnos de colágeno en el contorno de los ojos? Pues no mucho, por eso es ahí donde primero se presentan las líneas de expresión. Y muchas jovencitas las tienen porque no, no se dan cuenta que, 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 que necesita cuidado su piel. Y esa crema también debe de ser todavía súper especial. No puedes hacer, utilizar la misma crema de tu contorno de, de, de tu rostro. No puedes utilizar la misma crema porque es súper especial esa parte del contorno de los ojos. Entonces, debe de tener más, más hidratación. Y aparte, es ahí donde debes de, de enfocarte un poco más en hidratar. ¿Sí? La otra, el, el otro, este, el otro paso, el otro consejo es esfoliar tu piel. O sea, ya hemos vivido con contaminación, con este, con imperfecciones en la piel y es muy importante cuidar nuestra piel desde esfoliarla. Y tú vas a decir, híjoles, la esfoliación es algo también muy padre porque empieza a limpiarse, como que extrae todas esas impurezas que ya no necesitan nuestra piel. Y es importante esfoliártela. Pero también es importante, recuerda, desde qué tipo de piel eres. Para las pieles grasas se necesita dos veces, este, de una, seguro de una, pero de dos veces, este, por semana que debes de hacerte la esfoliación. Porque nuestros poros, la piel de, de los, de, de la piel, perdón, los poros de la piel grasa están más abiertos. Y ahí es donde tienes que utilizar más la esfoliación. Si eres de piel seca, es este, es, es, es nada más una vez por semana. Y lo importante, el otro cuidado que lo importante que es, es la protección solar. O sea, te imaginas tú ya te hiciste la limpieza en tu piel y te aplicas protector solar, va a cuidar mucho mejor tu piel el protector solar. Y va, la vas a empezar a tener piel sana. La otra es, real, real, realízate esos tratamientos, el tratamiento del cuidado de la piel de limpieza para que esté preparado para tratamientos específicos. O sea, si tú no te cuidas tu piel, no tan fácilmente puedes comprarte ácido hialurónico. Es importante por eso limpiarte tu piel para poderte comprar esos tratamientos. Si tú dices, tengo manchas en mi piel y me voy a comprar una crema, este, que me, que me empiece a quitar las manchas. No, lo primero que tienes que hacer es hacerte la rutina de cuidado de la piel para que cuando tú decidas o elijas comprarte eso, penetre profundamente y haga lo que tiene que hacer y entonces sí empezar a tener este cuidado de la piel. Y bueno, pues espero que te gusten estos consejos y yo te los sigo compartiendo con mucho amor y aparte, híjoles, que tengas un, que sigas teniendo un maravilloso domingo y vamos a ver qué pasa con los Óscares. Bendiciones, te mando un fuerte abrazo. Gracias por ser yestar. Me pueden encontrar en Facebook como Patricia MK, en TikTok como Pati Pérez MK y pues los espero para la próxima semana con temas maravillosos.